Una campaña presidencial cruzada por las polémicas en torno a los debates. Primero en junio, el mal desempeño del presidente Joe Biden en el debate de CNN contra el candidato republicano Donald Trump fue clave para que luego el demócrata renunciara a la reelección. Luego, con Kamala Harris al mando de la candidatura oficialista, el debate contra Trump en ABC el 10 de septiembre marcó la agenda mediática por bulos contra los migrantes, acusaciones de sesgo de los moderadores y el buen desempeño de Kamala, lo que la entusiasmó a un segundo debate, pero ya es demasiado tarde, según Donald Trump. El problema con otro debate es que ya es demasiado tarde, la votación ya ha comenzado. Ella tuvo la oportunidad de hacerlo con Fox. Fox nos invitó y yo esperé y esperé y su campaña lo rechazó. Pero ahora ella quiere hacer un debate con CNN justo antes de las elecciones porque está perdiendo por mucho. Una respuesta desde un mitin en Carolina del Norte protegido por vidrios antibalas a la insistencia de Kamala, quien desafía a Trump con un debate en Georgia, uno de los estados péndulo que permitió la victoria de Biden en 2020. Aceptaré con gusto un segundo debate presidencial el 23 de octubre. Espero que Donald Trump se una a mí. La campaña demócrata alega que es inédito en la historia reciente de Estados Unidos celebrar un solo debate entre los candidatos presidenciales. Pero a poco más de un mes para los comicios, todo parece indicar que el último debate será el vicepresidencial el 1 de octubre. La cadena CBS está organizando el encuentro entre Tim Walls, fórmula de Kamala y J.D. Vance, fórmula de Trump.